Según la terapia breve estratégica, los problemas sexuales se forman cuando hay un esfuerzo consciente y voluntario de provocar o inhibir sensaciones o reacciones que por su naturaleza deberían ser espontáneas, cayendo en una trampa paradójica. Voy a presentar los trastornos sexuales masculinos, empezando por el trastorno de erección, conocida como impotencia. En este caso el hombre experimenta mentalmente ciertos deseos, pero el cuerpo no responde. Es una paradoca corporal. Es así que el hombre se esforzará en mantener o alcanzar la erección, obteniendo el efecto contrario. Si después pasamos al problema de la ejaculación precoz, el hombre cae en la paradoca de la razón. Cree que para ser satisfactoria, la relación sexual debe tener una cierta duración. Justamente por eso trata no ejacular y es así que es un control que le hace perder el control. Más rápido llegará el caso. El problema de este problema es la ejaculación retardada. En este caso, lo que puede aparecer una virtud en su exceso se transforma en un problema. El hombre puede durar horas sin ejaculación. ¿Qué hace en este caso? ¿Qué hace en este caso? Es una paradoca mental de tratar de dejarse llevar voluntariamente, no llegando al orgasmo. Si pensemos después al trastorno del deseo sexual hipoactivo, en este caso el hombre no siente deseos, no percibe el placer y se esfuerza en probarlo, cayendo en una paradoca de la acción que inhibe la excitación. La terapia breve estratégica ha estudiado el funcionamiento de los problemas sexuales gracias a las soluciones que han sido capaces de resolverlos. En este libro presentaremos los trastornos sexuales masculinos y femeninos y las principales técnicas evolucionadas capaces de desbloquear esos problemas invalidantes. Concluyo con las palabras de William Shakespeare. No hay noche, por tanto larga que sea, que no encuentre el día.